Y yo sé que al verme Me muestra disgusto ¡Échale! Y mi presencia te produce enfado Y ya sé dar lo que a buscar Te pega ¡Oh, shake it! Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iba llorando por el mundo el perro Pero tú el cambio me muestras Desde el día Y así me pagas lo que yo te quiero Música Que no me quieres eso no me importa Música Que no me desprecias Es un bien que me hace El que me desprecias Eso no me puede Así me pagas lo que yo te quiero Música Música Música